Bienvenidos a un nuevo video de HogarFood. Sentirte bien, tomar mejores decisiones y tener buenas relaciones con otras personas son algunos de los efectos de conectar contigo mismo. Y es que vivimos en un mundo lleno de actividades, cambios rápidos y altos niveles de exigencia. Este estilo de vida favorece la desconexión con nosotros mismos. Nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestra atención están más puestos afuera que adentro. Es así como de pronto nos damos cuenta que llevamos meses con una contractura muscular o que nos sentimos bloqueados. Nos enganchamos muy fácilmente con cualquier cosa o simplemente andamos en piloto automático. Por eso hoy te voy a dar algunos tips para volver a conectar contigo mismo. Yo soy Paula Aguilar y soy psicóloga clínica. Antes de entrar al tema les quiero recordar que también tenemos en el canal recetas súper ricas y fáciles en Sabores Food. Así que suscríbanse y no se las pierdan. Estar en conexión con nosotros mismos nos permitirá darnos cuenta de qué necesitamos y cómo nos sentimos. Por lo tanto podremos tomar decisiones diarias que nos acerquen más a estados de plenitud y de bienestar. Algunos tips sencillos y prácticos para lograrlo son Elige un espacio diario para dedicarte a ti. Un espacio sin distractores que disfrutes y que te permita desconectarte del mundo para conectar contigo. Comprometete con ese espacio. Puede ser una hora de hacer ejercicio, meditación, leer un libro, yoga o simplemente darte un espacio en silencio con un café. Detente unos minutos a lo largo de tu día para pensar en cómo te estás sintiendo. Puedes pegar una nota que sea visible en diferentes espacios de tu casa. En el espejo, en la oficina o incluso en el coche. Escribe frases que generen conciencia, como qué estás sintiendo, respira, dónde estás. Y date unos minutos para pensar y hacerte consciente de lo que pasa en tu interior. Sin juicios, solo se trata de conocerte. Al levantarte o antes de dormir piensa en tres cosas que agradecer. Puede ser alguna persona o alguna circunstancia. Puede ser algo tan sencillo como la salud, la familia o los amigos. Esto te ayudará a hacerte consciente de todo lo positivo que te rodea. Al acostarte, haz un repaso mental de tu cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies y registra las sensaciones. ¿Cómo se siente? ¿Hay tensión en alguna parte? Observa cómo tu pecho se expande y se contrae con cada respiración. Si encuentras dolor o alguna tensión, intenta relajar de manera consciente esa parte del cuerpo. Cuéntame en los comentarios si al aplicar estos consejos notaste alguna mejora o cambio en tu día a día. Me interesa mucho leer tus experiencias. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Aprovecho para saludar a Reina Farías Ortega, quien nos escribió que pondrá en práctica los consejos en el video de la importancia de que los niños expresen. Nos da mucho gusto poderte ayudar, Reina. Cuéntame cómo te fue. Tú también suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti. Yo te veo la próxima aquí, en Hogar Food. Yo te veo la próxima. Gracias por ver el video.